Basado en lo que buscamos. Based on what we search. Netflix filtra el contenido. Netflix filtra el contenido. Netflix filtra el contenido. Ayuntamiento. City hall. City hall or town hall. Un informe sobre cómo viven. A report on how they live. On how they live. A report on how they live.